Esteban, el Riffredred, buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. ¿Tienes listo ya al análisis también? Sí, preparando un poquito las barbaridades que sucedió hoy. La verdad que Ecuador es un equipo que nos junta cuatro pases seguidos. Ecuador es un equipo que se interpone en las posiciones. Hoy Mena se chocaba con Kendry Páez. El mejorcito nuestro que está acostumbrado a jugar por derecha. Al lado estaba Mena. Se tocaba la pelota a dos metros. El entrenador pone jugadores donde no lo hay. Si todo lateral es uno que salió campeón de América, ahora de la Sudamericana, y no lo puso en un minuto y lo puso a Pacho por la izquierda. El segundo tiempo me sorprende. Igual yo no voy a estar con esos que... ¿Y cómo salió lo de Pacho por la izquierda, Riffred? ¿Cómo salió? Bastante bien, porque en realidad Chile... Ya entonces, si salió bien, ¿cuál es el problema? Fue la peor Chile, supuestamente. Y sufrieron con la peor Chile. Imagínense lo que les viene a ustedes. Es una gran realidad. Ahora, con respecto a otra vez... ¿A ustedes? ¿Tú eres parte también de eso? Sí, no, pero yo no juego. Yo soy periodista. A ellos vienen todos nosotros. ¿Sabés a quién se les viene? A los que defienden el proyecto cuando no hay que defender. ¿Se entiende? A los que tienen intereses ahí por detrás. No sé por qué. Porque a veces sí criticamos algunas cosas y a veces defendemos a rajatabla. Y ahí es donde me preocupa. Cuando se defiende a rajatabla algo que en realidad... Esteban tiene un peligro fuerte. Obvio, pero nunca vamos a asegurar. Pero conociéndolo no creo. Conociéndolo sí. Conociéndolo no creo. ¿No te parece? No, no creo. ¿No percibís que un tipo se siente acá y diga que la selección está todo bien? ¿No percibís que algo no está bien? Vamos, yo no podría sentarle acá y al público decirle... Ahora, que después haya gente que pida almada, que pida esto, a mí me chupa un huevo. Sinceramente le digo. Yo no pido ni almada, no pido a nadie. Yo quiero que Félix Sánchez Valls le vaya bien y juegue bien. Ahora, hoy Ecuador es una ensaladera, es una ensaladera. Señores, Ecuador, 4-5 jugadores por partido. Se interponen posiciones, dos jugando en un lado. ¿Pero qué quieres tú? Zorrosa haciéndose adentro, no pasa al lateral. ¿Qué quieres tú? Jugando de local, sacó a Mena y lo puso a Ortiz. Formó línea de 3. Sacó a Kendry Páez y puso a Alan Franco por extremo derecho. Dejémonos romper los huevos. Si a ustedes me les parece bien esto, ¡Ah, después me vienen a hablar de la tercera potencia o qué mierda ni nada! ¡Pero tú qué quieres! Entonces todavía fue mayor la posibilidad de que la selección ecuatoriana termine goleando ayer. Y claro, suele ocurrir a veces que en esto el otro equipo de repente despierta. Y en una jugada aislada, con un pelotazo, porque no es que nos estaban encerrando ni mucho menos, terminó generándose una jugada peligrosísima, triple jugada, en la misma. Y claro, eso nos puede quedar la sensación de que la sacó barata, de que sufrimos el partido. Creo que hay algunos temas que no los estamos viendo bien, que nos estamos dejando llevar, no sé si decir solo por la pasión, sino que repetimos algunas cosas que tal vez escuchamos y que no tienen asidero. Por ejemplo, seguir repitiendo que esta es la mejor generación del fútbol ecuatoriano, es un error. No tenemos jugadores en algunas posiciones del nivel más alto que llegamos a tener en algún momento. Ayer hablábamos de esto. No tenemos extremos, por ejemplo. Extremos además del más alto nivel. A eso me refiero, como para decir que esta es la mejor generación. El rato que no estuvo Pervis, no tenemos un lateral izquierdo que uno pueda decir, no, no, con este jugador tenemos garantía. No tenemos un 9. Kevin Rodríguez es un gran jugador y está cada vez levantando más. Pero no es un 9. Está claro. A lo mejor ya mismo se le abre el arco también. Pero, ¿y un 9? No tenemos. No, no está en el banco. Todos son como aspiraciones. Porque si los jugadores en sus clubes vendrían arrasando, entonces uno dijera, no, pues estamos todos locos. Pero no es ese el caso. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tiempo Extra con la gran noticia que terminó la fecha FIFA, terminó el aburrimiento, vuelve, no sé si el buen fútbol, pero vuelve el fútbol competitivo. Así que eso es una muy buena noticia. La pasé bastante mal en estos últimos días. No había nada que ver y lo que había que ver era espantoso, como ayer el partido de Ecuador, obviamente. Solo me emocioné viendo Italia Sub-21, sinceramente, que le empatamos a Irlanda con gol de Ñonto al último minuto. Después, espantoso todo lo visto en esta fecha FIFA. Lamentablemente, con Mebol, FIFA, UEFA y compañía han dañado la competitividad. ¿Se puede ver un partido en paz? Encima, no se puede ver los partidos. Yo ya terminé de ver todos hoy en la mañana. Imagino que la gente no va a despertarse a las 10 de la mañana a ver Uruguay y Bolivia. No tienen que hacerlo. No, pues tienen que trabajar. Los periodistas deportivos deberían hacerlo. Dudo que lo hayan hecho. Lamentablemente, así es un poco como está nuestra profesión. ¿Qué tal le fue en el Twitch? Bien. ¿Sabes qué fue el Twitch que más me gustó? Porque pude hablar de fútbol. El señor de Jerónimo decía, no, no hablen de fútbol, que nos van a bajar el canal. ¿Qué era que hablábamos de chismes? Hablar de fútbol. Bueno, hablamos de fútbol, analizamos el desastroso partido de Carlos Grueso, que nadie lo ha dicho. Me sorprende. Evidentemente, la principal crítica va para Félix Sánchez, pero vamos a tratar de hablar un poquito más de eso. Le escuchaba a José Lo Sánchez, me sorprendía, que decía, bien los resultados, pero Ecuador necesita un nuevo técnico. Llegó bravísimo, o sea, no es verdad. ¿Sabes qué? Yo analizaba, sí, pero puede ser el mismo Félix Sánchez ese nuevo técnico, porque hay dos Félix Sánchez. El Félix Sánchez de Catar para acá, de diciembre, del Mundial de Catar para acá, y el Félix Sánchez del Mundial de Catar para atrás, que era otra persona. Era un tipo que jugaba bien, con aljaidos, asociativos, fuerza por los costados en esa línea de tres, AFIP se movía por todos lados. Ese Félix Sánchez yo quiero. No sé si podrá volver a hacerlo, fue un espejismo. Ha sido esta presentación del equipo de Félix Sánchez Vázquez. Ayer con un solo gol terminó cerrando el partido frente al combinado chileno, frente a la selección chilena de fútbol. Victoria, tres puntos, estamos ahí, quintos en la tabla de posiciones, plena zona de clasificación. Los probás, o diría yo, profef, más bien, dicen, suma los tres puntos, ¿no? ¿Y dónde estamos? Pero hay gente, esto no creo que se trate de ser profef, o antifef, o probás, o antibás, pero creo que hay que revisar lo que está pasando en el terreno de juego. Y creería yo que hay pocos ecuatorianos convencidos del nivel de juego que está teniendo hoy la selección ecuatoriana de fútbol. No los puntos, pero bueno, ¿qué tenemos que esperar? Llegar a una Copa América, darnos contra la pared de la Copa América por el nivel que ha sido con lo justo. Miren, los tres partidos de locales, dos victorias, un empate, con lo justo. Con Colombia, ¿pudimos haberlo perdido sobre la parte final? Sí. Uruguay nos pudo y casi nos debió que haber empatado con ese penal que cometió Hernán Galíndez. Sí. Y ayer, creo que todos los que vimos del partido, los que estuvimos en el estadio y quienes lo vieron por la televisión, Brereton puso esa pelota en el palo, estaba para hacer gol. Eduardo De Razo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. No sé, querido Cae, ¿cómo vamos? Messi, Fou, las personas que están del otro lado, la verdad es que como ganó muy bien. Desde ayer todavía no me pasa el trago amargo del partido que vimos de la selección ecuatoriana de fútbol. No, trago amargo, es que dices trago amargo y uno puede pasar. Estaba mal interpretado. Par de números. Pasada. Vamos a dar tres, cuatro numeritos. Si los pasaba Paquito, seguramente más tarde los vamos a tener para subir a las redes. Ecuador ayer tuvo 14 tiros. Chile tuvo 12. Jugamos en la altura contra un equipo sin técnico. De los 14 tiros de Ecuador, cinco fueron a largo. De los 12 tiros de Chile, cuatro fueron a largo. Ahí uno de diferencia. La posición 53 a 47. Nosotros en la altura usualmente teníamos más la pelota y podíamos dominar más los rivales. Bien dijo José en su saludo. Terminamos con cuatro volantes centrales a ver si la recuperamos un poquito porque al final, como se hizo viral Arturo Vidal, parecía que estábamos cagados. Parecía que nos tenían encerrados y que no sabíamos qué hacer ni cómo salir. Los últimos 20 horas estuvieron encerrados. Y por último, la probabilidad de gol, que se ha puesto muy de moda, gracias a José Miguel, como siempre. El XG. Ecuador tuvo 1.57 de probabilidad de gol. No llegó a dos. Chile tuvo 1.33. Hubo dos décimas de diferencia entre los goles que debió hacer y debió convertir Ecuador y los que debió hacer y debió convertir Chile. ¿Cuál fue la diferencia? En el rebote de nuestro arquero salió muy bien Arbolea y pudo cortar. En el rebote de su arquero llegó muy bien Angelito Meni y lo mandó a guardar. Esa fue toda la diferencia. De ahí en más, fuimos lo mismo que una selección que está en puestos de eliminación y sin técnico. Así que hay demasiado que mejorar. Bastantísimo que mejorar, estoy muy de acuerdo.